Grifo por culpa del icy win que me de Quiero que la pipa me quite lo malo que soy que haga palo No me mire raro que no tengo paro Pero claro que paro y que la paro Los centavos no son raros cuando me dicen que me jale, me jalo